Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta En el programa de hoy, conoceremos la historia del dominicano más destacado en el ciclismo moderno. Es el múltiple campeón de la Vuelta Ciclística Independencia, una hazaña que logra por quinta ocasión en su laureada carrera en el ciclismo, que lo sitúa ya como una leyenda en el Tour de la Fecha Patria. Hoy, con William Sánchez, Ismael Sánchez, vamos a conocer más de su historia. Ismael Sánchez. Todo gusto. ¿Cómo estás? Bien, bien. Cuidado si tú eres primo mío. Cuando viene a ver. ¿Cómo estás? ¿Todo bien de verdad? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Tú eras así como un poco calmadito, habla poco, habla bajito? Sí, siempre he sido así. ¿Siempre? Sí. ¿Desde niño era así? Desde niño. ¿De dónde son tus Sánchez? Mis Sánchez son de San Francisco, Maconí. ¿De San Francisco? Sí. Pero tienen, mira, si te fijas, ¿verdad, Mariel? Tienen más o menos las mismas cejas, los ojos. Te parece muchísimo a Cristian, el hermano mío, ¿verdad que sí? Sí. Mira, igualito. Los Sánchez son los mismos en República Dominicana. Sí. Solamente son descendientes de los Sánchez que vinieron de España. Y de un Sánchez en particular. Luego te cuento esa historia. Está bien. Ismael, tú eres un tremendo corredor de bicicleta. Eres un campeón que yo creo que la República Dominicana por completo te admira. Y tú siempre eres tan tranquilo, tan pausado, tan callado. Y eso como que no es normal en los deportistas. Que por lo normal son sumamente bullosos. Tú me dices que siempre ha sido así. Cuéntame un poquito de eso. Sí, sí. Desde niño toda mi vida ha sido así. Muchas personas ya me han dicho otra vez. ¿Por qué que se están callados de esa forma? Pero cada quien tiene su forma. Por ejemplo, tengo muchos compañeros míos que son muy diferentes. Bullosos. Sí, hay que mejor mandarlos a tranquilizar y que se callen un poco porque lo dejan. Pero así somos, somos diferentes. Y por si acaso, ¿alguno de tus familias de manera directa? Tu papá, tu mamá, tus hermanos. ¿Algunos son así? No, no, yo solamente. Solamente tú. Tú eres el calladito de la casa. Sí. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos cinco. ¿Y qué número tú eres? El tercero. Pero somos de padre y madre, somos tres. Y de padre, cinco. Ok. ¿Tú eres el tercero? Sí. ¿De padre y madre? Padre y madre. ¿Y tú crees que eso haya influido? Tal vez. ¿Cuántas hembras hay en la casa? Una. ¿Una de los tres primeros? ¿Una hembra? Los tres varones. ¿Y tu papá y tu mamá están bien? ¿Viven aquí o viven en San Francisco? No, no. Mi papá, por ejemplo, mi papá murió cuando estaba muy pequeño. Cuando tú estabas muy pequeño. ¿Tú crees que eso haya influido, tal vez? A que tú seas así, tan tranquilito. ¿Dónde estabas tú cuando murió tu papá? No, en mi casa, pero yo tenía, no sé, algunos cinco años, pero estaba pequeño. O sea, que tú no te acuerdas de nada. No, no. ¿De nada? ¿No te acuerdas en ningún momento de eso? No. ¿Y tu mamá, entonces? No, mi mamá después se casó, tuvo otra relación. Y ese padre fue el que nos dio la crianza que tenemos el día de hoy. Ok, pues tú tienes mucho que agradecerle a ese señor. Sí, pero también hace ya como tres años también, tres o cuatro años también murió. También murió. Pero tu mamá sí está bien. Sí, mi madre siempre está conmigo. ¿Y cómo es tu relación con tu mamá? Mi madre siempre, día a día, está conmigo. Por ejemplo, siempre está en mi casa, aunque vive en una casa diferente, pero todos los días nos juntamos. Ya. ¿Vives en La Vega también? Sí. Ok. ¿Y tú eres casado? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Dos niños. ¿Dos niños? ¿Qué edad tienen? Tienen uno nueve y el más grande tiene trece. Uno nueve y uno trece. ¿En la niñez montabas bicicleta? Comencé BMX y rodaba ya a los diez años por ahí. ¿Comenzaste a montar bicicleta? Sí, rodé BMX. ¿Quién te regaló la primera bicicleta? Mi primera bicicleta se la regaló una señora, mi madre, con la que ella trabajaba. Una BMX. ¿Una BMX? Sí. ¿Era muy común eso antes? Sí. Antes de la BMX eran las, ¿tú sabes cuál eran? Las chopes. Ah, las chopes, sí. Sí. Eran con el timón así para atrás y eso. Exactamente. Y de luego las BMX. Bueno, comenzaste a los diez años. Sí. A rodar. ¿Qué sentías, qué sentiste, qué viste en la bicicleta que conectó contigo? Yo siempre quería tener una bicicleta, pero no tenía la oportunidad, pero cuando me dieron mi primera bicicleta estaba vuestro loco porque era algo grande para mí, porque no tenía la posibilidad de comprarla, pero le hicieron ese regalo a mi madre esa vez y fue lo mejor que me había pasado. Lo mejor, ¿verdad? Sí. Y ya digamos que, ¿a qué edad comienzas tú a montar bicicleta de manera profesional, a ser competitivo? ¿Cuándo fue la primera vez que tú entraste en una competencia? Bueno, primero yo me dediqué a lo que fue el BMX, el bicicleta. Ah, sí. Porque fue el bicicleta de lo que estaba aquí en la final de la avenida Inverde, creo de los palitos. Ahí era donde mayormente practicaba y ahí entonces fue donde conocí a Bernal López, José Coronado, a todos esos muchachos que eran los ciclistas. Y ya de ahí me dediqué a lo que era el montambar y del montambar ya pasa lo que fue el ciclismo de ruta. Ya en el año 2001 ya comencé a correr mi primera carrera de ruta. Ok. El bicicleta es saltando. Sí. Y ahí me imagino que tú eras bueno también. Sí, llegué a ser campeón de mi categoría también. ¿Campeón de tu categoría a nivel nacional? Sí, no, mayormente a nivel de ciudadano porque llegué a correr pocas carreras a nivel nacional. Ya. Y entonces en mountain bike, ¿hasta dónde llegaste? En el mountain bike, sí. En el mountain bike he sido por lo menos cuatro o cinco veces campeón nacional ya. Guau, campeón nacional. Sí, varias veces. ¿Y cuáles son unas rutas duras de mountain bike para, digamos, de campeonato nacional? Por ejemplo, hay carreras nacionales que son de cross country, que son carreras de cuatro kilómetros por vuelta y hay carreras que son de campeonato nacional de maratón, que son carreras, por ejemplo, de 50, 60, 80 kilómetros, que son de un punto a punta. Y salen de un lugar y ponen de otro. Ok, perfecto. Sí, el tiempo varía mucho. Varía mucho, sí, porque si son... Exactamente, exactamente. ¿Cuándo llegas entonces a Ruta, que digamos que ella es la parte en la que tú estás ahora? Bueno, mi primera carrera de Ruta fueron los Juegos Nacionales, que fueron en la Romana. ¿Eso fue en qué año? El año 2000. ¿2000? Sí. Y ya de ahí fui con lo que fue el equipo de Cibaba, Junta Villope, Junta Verna, José Cronado y todo lo que era el equipo cuando eso. Y ya de ahí, entonces, seguí lo que fue ese clima de Ruta. Corrí lo que era la Vuelta y Paniola. Me comencé ya a destacar un poco lo que era en etapa de montaña, que era subiendo la etapa de la cumbre, que era la etapa rena. Y ya de ahí fueron, ya en el año 2002, pienso que ya así, 2002, 2003, ya pasa lo que sea la institución del ejército como ciclita de Ruta. Y ahí fue donde mayormente ya me he comenzado a destacar. ¿Y para el 2000, qué fue la primera vez que tú montaste bicicleta? ¿Cómo te hiciste para...? Me imagino que tú tenías un empleo, compraste tu bicicleta. Explícanos un poquito eso. Mi primera ciclita de Ruta era de mi hermano. A mi hermano también le gustaba la bici, pero no corría mayormente, porque yo era quien la usaba. Entonces, pero él tenía una. Sí, él tenía una. Yo mayormente montaba mountain bike. Montaba mountain bike y ya, por ejemplo, en primera carrera la cogí, fue más recreativa. Y quedé primero más recreativa, fue un campeonato nacional de la capital. Quedé primero en esa categoría y de ahí para allá ya seguí entrenando junto a los muchachos de aquí de la Vega. Y comencé a correr lo que era la categoría juvenil, pero nunca ganaba. Nunca. Cuando eso estaba, era de otro nivel. Pero ya año tras año, ya según mi preparación, fui mejorando, fui mejorando, hasta que ya comencé a quedar en el podio. Ok. ¿En qué consiste la preparación de un ciclista de tu nivel? ¿Qué es practicar para ti, por ejemplo? Depende, por ejemplo. Depende si nos estamos preparando para un evento de un día, de dos días, o para un evento de siete, ocho días. Por ejemplo, ya, por ejemplo, con una preparación, lo que es la buena independencia, duramos por lo menos tres meses de preparación. Comenzamos a hacer una pequeña base, lo que aquí en Dominicana, de Dominicana siempre mayormente nos vamos a Colombia, duramos un mes en actitud en Colombia. De Colombia, bueno, se partimos a Venezuela, corremos a Venezuela, regresamos a Colombia, seguimos la preparación y siempre regresamos a Dominicana faltando dos semanas antes de la vuelta independencia. Para tener una buena altura y tener más glóbulos, más hematocritos, por la falta de oxígeno que hay en Colombia. O sea, que ustedes se van a practicar para la vuelta independencia. Sí. ¿Cuántas veces has ganado tú la vuelta independencia? Cinco veces. Cinco veces campeón, en la vuelta más importante de República Dominicana. Y te vas a Colombia, a Bogotá específicamente, me imagino, por la altura. No, no, la hemos hecho en Bogotá, pero en Bogotá es un problema por el tránsito, por lo que ya lo hacemos en Boyacá, que es un lugar más tranquilo. Más tranquilo y alto igual que en Bogotá. Sí, igual, un poquito más alto que en Bogotá. Y en Venezuela también, practicando altura. No, en Venezuela solamente hemos ido a correr como preparación. Como preparación. Tres meses. Sí, como yo. ¿Y qué parte entonces ustedes entrenan en República Dominicana? ¿Los planos? No, mayormente cuando estamos aquí, los entrenamientos se combinan. El día que son planos y el día que son de montaña. Por ejemplo, cuando son planos, entrenamos mayormente Camino Abonado, Camino Santiago. Cuando son entrenamientos de montaña, lo hacemos subiendo con danza o Jarabacoa y así lo combinamos. ¿Eso es para ese evento? Para eso. ¿Y un evento que sea menos exigente? Ya, un evento menos exigente. Por ejemplo, lo entrenamos mayormente aquí en el país. Ok. Pero lo que hacemos, lo hacemos combinado. Hacemos entrenamiento de montaña, otro día hacemos planos y así lo vamos combinando. Ok. Hablemos un poquito de la Vuelta Independencia para que la gente también entienda de qué estamos hablando. Que tú has ganado cinco veces campeón de la Vuelta Independencia. Explícanos en qué consiste, por favor. Bueno, la Vuelta Independencia es un evento que ya tienen algunos 43 o 45 años celebrándose. Es un evento donde participan, este año participaron más o menos 25 equipos. Eran 11. 25 equipos de diferentes... Eran 12 a nivel nacional y las otras eran todo equipo extranjero. Ok. Son equipos conformados por seis corredores. Por seis corredores. Seis corredores por equipo. Y a la etapa, por ejemplo, este año fue la una de las vueltas que fue más fuerte de todas por la etapa que tenía. Porque los dos primeros días, el primer día de un ida y vuelta era Santo Domingo a Barahona. El segundo día era Barahona-Santo Domingo. Y el tercer día era Santo Domingo, ida y vuelta a Romana. Ok. Ida y vuelta a Romana, sin parar. Sin parar. Y después era Santo Domingo-Samaná. Y la más cura de todas las madres, tenía más kilómetros, era de Samaná-Puerto Plata. Toda la costa. Sí, tenía 218 o 220 kilómetros. Esa fue una etapa más fuerte también por ahí. Y la etapa de Remna, que era Puerto Plata hasta la Virgen de Constanza. Hasta la Virgen de Constanza, yendo por la Autopista Duarte. Autopista Duarte todo el tiempo. Y la vuelta, por ejemplo, hay clasificación, lo que es por puntos, que son los que van acumulando puntos, tras las etapas. Hay una camiseta que es la camiseta de Metabolante, que son puntos que ponen en el medio de la etapa, por ejemplo, que van acumulando puntuación también. Y está la clasificación general, que es el corredor que acumule menos tiempo durante los siete días. Ok. Y eso es lo que gana la clasificación general de la vuelta. Esa es la clasificación que yo he ganado. Ok. Entonces, en toda esta vuelta, cada una de estas rutas, tú tienes que ir acumulando, el equipo acumulando. Sí. Hay una clasificación por equipo, pero mayormente mi equipo trabaja para ganar la clasificación individual. Individual. Es la que yo he ganado. Que tu campeonato es individual. Sí. Hay otra premiación que para el equipo. Hay una que por equipo, pero eso también acumulando, que tenga menos tiempo acumulado. Exacto. Pero mi equipo siempre se enfoca en ganar la clasificación individual, que es por la que yo trabajo. Por la que tú trabajas. Sí. Bueno, tú no puedes ganar la clasificación individual si no tienes un equipo que te repare. Exactamente. Obligatoriamente hay que tener un equipo que haga el trabajo por ti. ¿Cómo se llama tu equipo? Corrate América La Vega. Corrate América. América. La Vega. La Vega. ¿Y este equipo nada más compite aquí en República Dominicana? No, no. ¿O también salen fuera del país a representarnos? Sí. Por ejemplo, hoy mismo están corriendo en Panamá, lo que es la clásica RPC. Mayormente corremos los con Estados Unidos, Ecuador, Panamá, Guatemala, Brasil. Sí, mayormente donde tenemos venta de la marca, ahí siempre el equipo va a representarlo. O sea, que tú vives del ciclismo, tú no haces más nada. No, solamente deporte. Pero eso es una vida hermosa, porque es como vivir de lo que a uno le gusta. Claro, eso es lo bueno. Eso es lo bueno, ¿verdad que sí? O sea, que tú no te aburres en ningún momento. Hay momentos que sí, hay momentos que uno está fuera del país y uno quiere estar en su casa. ¿Y la alimentación, Ismael? La alimentación también, muchas veces varía. Varía, por ejemplo, como son ya eventos importantes, así como vuelta independencia, parrea varios días, todo cambia. Todo cambia. Sí. ¿Mucho carbohidrato? Sí, carbohidrato dependiendo de lo que te toca el otro día, la proteína, el carbohidrato dependiendo del entrenamiento que te vayan a tocar. ¿Y para todo eso hay una gente ahí? Sí. ¿Un nutricionista del equipo? Sí. ¿Trabajando con ustedes? Claro. ¡Wow! ¡Wow! ¿Y fuera del país, algún campeonato que tengas tú ganado? Sí, por ejemplo, he ganado etapas en lo que es la Vuelta a Costa Rica, en el Vuelta a Guadalupe, en el Vuelta a Ecuador, he ganado en Panamá, en Estados Unidos. El año pasado gané desde el sur de Florida. ¿En qué consistió esa de Florida? Esa era una contrajelo por equipo el primer día. Al otro día era una etapa de 120 kilómetros y la tercera etapa era un circuito de un kilómetro y medio por vuestro, eran como algunos 75 kilómetros. Y la gané creo que fue por un segundo y medio. Por un segundo y medio, que es mucho tiempo. No, no, es poco. En el año, por ejemplo, la Vuelta tuvo 26 horas y como 8 minutos, por todo. Y yo al final la gané, después de tantas horas de recorrido, la gané por cuatro segundos. Por cuatro segundos. En la Vuelta a Independencia, que es la parte que yo más conozco, que sigo y que aplaudo siempre que tú ganas. Aunque el año pasado te ganó un venezolano, creo que fue. Sí, un venezolano gané, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué falló? Ahí falló, aparte de que hubo una fuga el primer día donde no tuvimos, nos sacaron tiempo ese día. ¿Hubo una fuga? Sí. Y aparte también, por ejemplo, la etapa de rena, que es la etapa de montaña, que es mi terreno, mi especialidad. También una enfermedad del estómago, por una mala alimentación que íbamos a tener el día anterior en el hotel donde estábamos. Ya comí una comida que nos tocaba comer y yo me hice malísimo, yo y dos o tres colombianos más también. Y no tuvimos el resultado que esperábamos ya para la etapa de rena, donde podíamos sacar diferencias o estar con los líderes. Pero entonces, ¿qué pasó con el equipo que trabaja con ustedes en la alimentación? No, por ejemplo, ese fue el problema que no teníamos el mismo equipo que tenemos ahora. Ah, ya. Sí, pero subieron cambios. ¿Hubo cambios y este año te fue mucho mejor? Sí, claro. ¿Qué sacaste de diferencia con relación al otro que tomó el segundo lugar en tiempo? ¿De este año? Ajá. No, este año, por ejemplo, quien ganó la etapa de rena fue Augusto Sánchez, yo entré segundo, pero yo Augusto Sánchez estaba en la clasificación general, lo que era a un minuto y medio. No importaba que ganara, siempre y cuando yo me mantenga cerca de él. Ok. Y la diferencia estaba en que de Venezuela y yo, que eran los que estaban disputando la general, íbamos solo los dos ya hasta el final. Ok. Entonces, quien pasara delante de la meta, ese bonificaba lo que eran los 10, 7 y 4 segundos. Ok. Y yo al pasar delante de ahí bonifiqué y ya esa fue la diferencia de mantener la camiseta. Perfecto. Para evitar que me dé tanto el viento, protégeme de gastar lo menos posible para cuando me toque hacer mi esfuerzo, tener esa reserva. Si es plano, siempre te tapan, porque esa no es tu parte fuerte. Sí, esa es la idea. ¿Tú eres más de...? De enondulado o de montaña. Ya. Perfecto. Una preguntita. ¿Cómo se puede vivir del ciclismo en República Dominicana? ¿Tú tienes sueldo? ¿Estás nombrado por alguna empresa? ¿Vive de publicidad? ¿El gobierno te paga un sueldo? Dime de eso. Aquí en Dominicana es difícil vivir del ciclismo. Ay, Dios mío. Por ejemplo, yo pertenezco a lo que es España, pertenezco a lo que es el Ejército también. Pero aquí, atento a lo que se gana, no es muy difícil. Muy difícil. Sí. Muy difícil. Y cuando pasan todo eso, tú me imagino que cuando pasa la Vuelta Independencia, tú duras un mes sin volver a montar. No, no. Tenemos que seguir allá. Por ejemplo, hay eventos que una vez que la semana siguiente de la Vuelta tenemos eventos de una vez. Ay, por eso que tú no echas una libra. Joan, dale un close-up, por favor. No, yo ahora estoy más gordo. ¿Estás gordo? Sí, ahora mismo, sí. No relajes. Sí, sí. ¿Tú estás relajando? Sí, porque en los días de la Vuelta Independencia no baja demasiado. Y también por la preparación. Ya. Entonces ya cuando pasa la Vuelta, ya uno se descuide un poco lo que es la dieta, ya uno se pone más cosas diferentes y ya uno se pone un poco más de peso. Ya. ¿Y te dedicaste 100% al ciclismo? ¿Te olvidaste de la universidad o sí estudiaste? No. No llegué a estudiar. No llegaste a estudiar. ¿Hasta qué curso llegaste? No, hasta tercero. ¿Tercero de bachillerato? ¿Y te enfocaste 100% ya? Sí, porque el problema es que estaba estudiando, el problema es que tenía contrato, lo que era en Guadalupe. Me pasaba mayormente el año allá corriendo y ya me desespoqué muchísimo en lo que era. ¿Tu carrera más difícil que tú hayas ganado y que tú todavía hoy ni siquiera te lo crees? Yo corrí hoy en una carrera de montambar, lo que se llama 24 horas. Era una carrera que nunca se me olvidó porque fue bajo lluvia y iba ganando la tercera de final, pero iba ganándola, pero a medianoche se nos dañó la luz. Wow. Quedamos sin luz y tuvimos que sentarnos, nada que aparece acá es aclarar un poco para poder continuar. Para mí esa es una de las más difíciles por el agotamiento, porque nunca en mi vida había cogido una carrera de 24 horas y me atreví a hacer esa vez y quedé eliminado. ¿Te eliminaron? Sí. ¿24 horas corriendo constantemente? Sí. ¿En mountain bike? Sí. ¿Pero también en asfalto y también en caminos? No, mayormente en el monte. ¿En el monte? Sí, era un circuito solamente por trillo, parte técnica, subía, bajar y a medianoche se puso a llorar. ¿Y dónde fue eso? En Puerto Rico. En Puerto Rico. ¿Aquí no se hace eso? No, aquí no se ha hecho así. Aquí se ha hecho el Survivor, pero el Survivor, hay gente que salían, por ejemplo, categoría, salíamos a las seis de la mañana y lo normal era que tú llegaras a las tres, pero había un categoría de personas que llegaban, eran a las siete y a las ocho de la noche, que se les vio entero para ellos también. Exactamente. ¿Y tú lo has hecho ese de Survivor? Sí, sí, la hemos ganado. Eso es, señores, sobrevivientes. Imagínense ustedes este grupo de gente montando bicicletas de montaña, sobreviviendo. Sí. Aquí están solos, no están con equipo. Si te pinchaste una goma, tienes que cambiarla tú, has todo, hacerlo tú, todo. ¿Cuántas veces has hecho eso? La hemos hecho como cuatro o cinco veces. ¿Y te ha ido bien? Sí, la ganamos dos veces y otro año quedamos tercero. Increíble. Déjame hacerte un par de preguntas. Como has montado todas las disciplinas de bicicleta, mountain bike, ruta y también BMX, ¿cuál eliges? Ahora mismo, por gusto. Bueno, por gusto lo que más me gustaría hacer es llegar a los mountain bike. ¿Mountain bike? El mountain bike es menos peligroso. No es peligroso, es más peligroso, por ejemplo, por cualquier caída, pero el menos peligro es por el tránsito. Por el tránsito, sí. Es donde más te corta en la naturaleza, hay más tranquilidad. Ok. ¿Esfuerzo o suerte? ¿Esfuerzo o suerte para ganar? Hay que forzarse a obligar. Hay que forzarse a obligar. Para poder lograr lo que quieres, tienes que forzarse a tirar lo mejor de ti cada día. Pero no hay un elementico ahí de suerte que tú dices, gané de chepa. Pocas veces se gana por chepa, pero se necesita la suerte también. Ok. ¿Y el atleta se hace o se nace? Nada, o sea, hay personas que nacen, pero si no se dedican y no lo trabajan, creo que no puede llegar tan bien, si hay que trabajar. ¿En qué tú eres mejor? ¿En velocidad o en resistencia? Resistencia. Resistencia. Por eso que tú eres, ¿cómo tú le llamas? Conredor de fondo de carrera por etapa. Exacto. O sea, que tú tomar una bicicleta, digamos que ir a Constanza, de la Vega a Constanza, eso es como comerse un helado. Sí, es parte de nuestro entrenamiento. Es parte de tu entrenamiento. Sí. Los domingos fácilmente tú sales a divertir, te voy allí a Constanza. De un pronto. De un pronto a Constanza. ¿Verdad que sí? Sí, nos ha tocado muchas veces hacer eso. Montar en el amanecer o en el atardecer, ¿qué eliges? Por la mañana es lo mejor. Lo mejor. ¿A qué hora montas? ¿Te gusta? Mayormente salimos a las seis de la mañana. ¿A las seis de la mañana? Sí, porque es la hora donde no hay tránsito. Es la mejor forma para uno montar más tranquilo. Ok. Si tú volvieras a nacer y tuvieras, y papá Dios te da un listado de profesiones, médico, abogado, ingeniero, empresario, etc., 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 ciclista, ¿tú volverías a elegir ser ciclista? Claro. Claro que sí. Sí, ciclismo, pero aparte es donde me gustaría tener otra profesión. Exacto. O tal vez tener mejor apoyo. Claro. Como un país desarrollado. Claro. Que tú vivas mucho mejor. Si tú tuvieras la oportunidad de tener el presidente de la República en frente ahora mismo, en tu condición de atleta, de alto rendimiento, que le das tanta gloria a la República Dominicana, ¿qué le dijeras, qué le pidieras para ti y para el sector ciclista? Bueno, hace varios días estuve con él y le estuvimos hablando que lo que quería, por ejemplo, lo que me sonarara en el apartamento, un apartamento que tengo, y lo que me ayudara también lo que es con el gerango de militar. Ok. ¿Pediste esas dos cosas? Sí, esas son las dos cosas que estuvimos hablando para el momento. Y le pediría también más apoyo a lo que es el ciclismo, no es el ciclismo sino también al deporte, a nivel general, que se necesita cada día más ayuda para que más atletas sigan subiendo. Muy bien. Excelente. ¿Cómo tú ves eso del ciclismo? Porque yo siento una explosión, pero no a nivel deportivo, sino como que hay una fiebre ahora mismo del ciclismo, de la gente montar, bajar de peso, qué sé yo, pero no a nivel competitivo. ¿Tú sientes que está creciendo a nivel competitivo o no? Sí, por ejemplo, mayormente, después de la pandemia, hubo muchísimas personas que, por ejemplo, la marca de la bicicleta, hubo muchas que se quedaron sin bicicleta, porque hubo una fiebre tan grande, tan grande, que todo el mundo estaba comprando bicicleta. ¿Qué bicicleta tienes tú? Ahora mismo yo uso la marca Corrate. ¿La Corrate? Corrate. ¿Esa marca es italiana? Alemana. Alemana, sí. ¿Por qué elegiste esa? Porque hay un patrocinador y son los mejores equipos, sí. ¿Y esa es la de tu gusto realmente? No, 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 espérate, no me la contestes, no me la contestes, porque no te puedo meter al medio. Mira, si tus hijos deciden seguir tu camino de ser ciclistas, ¿qué le dirías? A mí no me gusta. No me gusta que ellos fueran ciclistas, aunque, por ejemplo, ya el más grande ya es su campeón nacional de categoría infantil. Ay, mamá. Ay, Dios mío. Y el pequeñito ya ha ganado el primer lugar también su categoría. No me digas. Sí. ¿Tú lo entrenas tú mismo? Sí. ¿Tienes tiempo para eso? Sí, por ejemplo, yo también tengo una escuelita. Ok. Una escuela de niños también, de personas adultas, de corredores máster. ¿Qué tienes tú? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo la gente se puede localizar contigo para la escuela? Dame ese número de teléfono. ¿Cómo la gente puede inscribirse en esa escuela o inscribir sus hijos? Sí. Por ejemplo, mayormente ahora mismo estoy trabajando con niños. Ahora mismo no tengo mucho tiempo, porque no tengo juego militar y eso, pero mayormente entreno con los niños algunos días a la semana, de tarde, y lo coge con corredores máster, que están corriendo a nivel nacional, entrenamos todos los días a las 6 de la mañana junto. Ahí está. O sea, que lo tuyo en bicicleta, todo el tiempo, en dos gomas. Sí. ¿Te has acidentado alguna vez? Sí, he tenido caídas fuertes. ¿Fuertes? Sí. Pero no fatales, digamos, ruptura y eso, ¿no? No, gracias a Dios. Solamente una vez me caí en un descenso a meta y solamente me recuerdo, ¿sabes? Que desperté en la ambulancia preguntando qué que yo hacía ahí. Pero lo más fuerte que le ocurrió. O sea, que quedaste inconsciente. Sí, la vez pedí un poco la conciencia, sí. ¡Wow! Cuando tenemos el evento este del Tour de Francia, que a mí particularmente me encanta verlo, por la competitividad, porque es un evento hermoso, por las vistas que salen, estas vistas aéreas, ¿a ti no te da una cosita en el corazón y te da el deseo como de estar ahí? Claro, claro. A todos los ciclistas les pasa ese deseo de estar a ese nivel. ¿Has soñado con eso? Claro. ¿Qué falta para llegar ahí? No, por ejemplo, mayormente para poder llegar ahí, debería estar más tiempo corriendo, por ejemplo, en Europa. Para estar en un equipo profesional, lo cual tú, mayormente viví en Europa. Vivir en Europa. ¿No has tenido oferta para correr en un equipo europeo? Sí, una vez tuve, por ejemplo, con un equipo de Francia, pero vine a Dominicana esa vez y me desencanté un poco por el tiempo que tenía que vivir allá y eso y no quedé con mucho de eso de regresar. Ok, pues mira, yo te quiero pedir un favor, aprovechando el hecho de que eres una persona a la que admiro muchísimo, que he aplaudido muchísimo. Yo quiero decirle a la gente que este señor que ustedes ven ahí sentado tan tranquilito, tan pasivo, miren, este hombre hay que verlo corriendo. Cuando está llegando a una punta de carrera, a una meta, él se transforma, y honestamente te lo digo, se transforma. Me has pasado por el frente, he visto muchísimas carreras en las que tú pasas y tú eres totalmente otro ser humano. No sé qué carajo es lo que se te mete adentro de ti, pero eres otra persona. Entonces, como hay una fiebre ahora mismo de montar bicicleta, te quisiera pedir, aprovechando la circunstancia de que también tienes una escuela, de que me permitas montar contigo y entonces me enseñes a mí y enseña a toda la gente que está viéndolo en este momento y que quiera montar bicicleta o los que ya montan algunos trucos para uno ser un campeón. Claro, claro. Señores, me voy para la calle con el campeón Ismael Sánchez. Vamos a ver qué pasa. Historia del ciclismo. El ciclismo es uno de los deportes más populares en el mundo y también de los más antiguos en los Juegos Olímpicos. Hoy, hoy, hoy vamos a dar una vuelta por la historia del ciclismo y mención de la bicicleta. El primer prototipo apareció en el Antiguo Egipto, pero no se le reconoce como bicicleta aún, sino como velocípedo. Era más bien una estructura de dos ruedas sostenidas por un palo. Pensarás que suena bastante incómodo y pues sí, tienes toda la razón. El velocípedo reapareció en Francia a finales del siglo XVIII, pero no fue bien recibido por la sociedad. Era bastante rígido y tenía que ser impulsado por los pies. Eso hacía que fuera difícil de manejar y nadie quisiera intentarlo. Más tarde, en 1817, un alemán llamado Karl Reiss mejoró el diseño del velocípedo al modificar el soporte de las ruedas, haciendo que cada una se moviera de manera independiente. Imagínate cómo funcionaba antes. Esto aumentó la popularidad del velocípedo o sacud de huesos, como era cariñosamente denominado en esos tiempos, y cada vez más gente se atrevía a manejarlo. La siguiente transformación del velocípedo ocurrió cuando se añadieron los pedales. Algunos afirman que fue el escocés Kirkpatrick Macmillan, perdóname por destruir ese nombre, en 1839. Otros que fue Pierre Michaud, en 1861. ¡Fúlala! Lo que sí sabemos es que los pedales hicieron que fuera más fácil de manejar, pues ya no se tenía que empujar con los pies. Es a partir de ese momento cuando se le comienza a denominar biciclo. En los años siguientes aparecieron dos sujetos que modificaron al biciclo para hacerlo más seguro y fácil de manejar, dando así paso a la bicicleta moderna. Sean Camps Charlie añadió la cadena de transmisión en 1885, facilitando el control del biciclo. Tres años después, John Boyd Dunlop añadió neumáticos de caucho y la bicicleta pasó a ser un medio de transporte eficaz, seguro e innovador. ¿Por qué no? Orígenes del ciclismo Aunque la bicicleta moderna que es apta para las carreras inventó en 1888, el ciclismo como deporte nació en Francia 20 años antes. Empezó como un recorrido de 1200 metros alrededor del parque Saint Claude en París, en el que participaron 7 ciclistas. Esta pequeña competencia la ganó un británico llamado James Moore. No olvides que para ese entonces las bicicletas aún no tenían llantas de caucho, ni cadena. Imagínate cómo fue esa competencia. Al año siguiente, en 1869, se llevó a cabo otra competencia. Más de 100 ciclistas recorrieron 123 kilómetros entre las ciudades de París y Rouen. La victoria de ese año nuevamente se la llevó nuestro amigo y héroe James Moore, en un tiempo de 10 horas con 40 minutos. ¡Era bueno el sujeto! De esa forma surgió la primera modalidad del ciclismo, conocido como el ciclismo de ruta. Así nace el primer deporte que evalúa la velocidad en un medio de transporte, pues la primera carrera de auto se dio 25 años después. Las carreras en bici fueron primero, número uno, guau. Cuando se presentó el diseño final de la bicicleta, las personas comenzaron a verla con mayor interés. Fue así como el ciclismo se volvió un deporte muy popular. Pero así como la bicicleta tuvo sus modificaciones, el ciclismo también ha ido evolucionando, dando vida a las 7 modalidades diferentes. Salimos a las calles de la ciudad de La Vega para hacerle preguntas al ciclista, hombre de acero, Ismael Sánchez. ¿Qué es la cadencia? ¿Qué significa hacer cadencia? Bueno, la cadencia viene siendo la revolución que tú das por minuto en una pedalada. ¿Cómo se desarrolla la cadencia? Bueno, la cadencia se desarrolla dependiendo del terreno. Por ejemplo, si es un terreno que es plano, siempre se va a una cadencia mucho más alta que si fuera un terreno que si fuera de montaña. ¿Cuál es la cadencia del pedaleo ideal? Bueno, por ejemplo, si es un terreno mayormente que sea plano, la cadencia ideal, por ejemplo, es llevar de 80, de 80 a 100 revoluciones por minuto para no cargar mucho el músculo. ¿Qué es mejor, cadencia alta o baja? Siempre va a ser mejor llevar una cadencia alta porque es donde tú menos vas a cargar tanto la pierna para poder tener un mejor resultado al final de la carreta porque cuando tú llevas una cadencia muy baja, va cargando demasiado el músculo y te hará falta fuerza para el final. ¿Cómo se mide la cadencia de un ciclista? Bueno, mayormente usamos lo que es una pieza especial para medir la cadencia de los ciclistas. Por ejemplo, la usamos lo que es en la biela de la bicicleta. Por ejemplo, los que son de triatleta, los que corren maratones, también puede tener un medio de cadencia porque ellos lo llevan, por ejemplo, en los cordones de su tenis. Nosotros los ciclistas mayormente los llevamos lo que viene siendo en la biela y los que no la usan en esa parte, por ejemplo, tienen un potenciómetro que el potenciómetro te mide la potencia y al mismo tiempo también te mide la cadencia. ¿Truco para subir y o escalar? Bueno, el truco para subir mayormente hay que tener unas buenas condiciones porque aunque tú tengas truco no va a tener buen rendimiento. Siempre hay que tener una buena preparación para poder tener el desarrollo deseado, para poder subir. ¿Cómo manejar la respiración? Bueno, la respiración mayormente la tenemos que trabajar bastante rápido, por ejemplo, en el caso de trabajo específico, lleva una pulsación en los martes que tú puedes acostumbrar a manejar ese nivel, esa falta de oxígeno en ese momento y así acostumbrando a lo que es respirar y hacer de esa forma. ¿Truco para sostener la velocidad en planos? Bueno, el truco es trabajarlo mucho, por ejemplo, nosotros mayormente para trabajar un poquito más el plano lo que hacemos el tramoto. El tramoto es algo, por ejemplo, que una persona con nosotros algunos días a la semana en un motor, la persona con velocidad fija adelante, 50, 60 kilómetros por hora, y el ciclista va a rodar el motor en ese momento para irse adaptando a esa alta velocidad. ¿Qué diferencia hay en montar con clic a zapato normal? Bueno, la diferencia hay mucho entre montar con zapato y lo que es montar con una zapatilla con su clic. Por ejemplo, con unos zapatos normales, sin unos clic, tú puedes, cuando vayas parado en biela, el pie se te puede rebalar y fácilmente te puede ir de cabeza, o también el rendimiento nunca va a ser igual, porque cuando tú vas aplicando, aplicando tu potencia, el pie siempre se te va a ir moviendo y nunca va a poder jalar, ni siquiera aplica la fuerza hacia adelante porque por el movimiento que lleva, mientras al contrario, cuando tú llevas unos clic en una zapatilla, es muy diferente. El pie siempre va a ir fijo y siempre le va a sacar el desarrollo un 100%, porque la fuerza que tú apliques siempre se va a ir aplicando hacia la bicicleta y no va a quedar en el aire. Describe las partes de la bicicleta. Fíjate, William, por ejemplo, mira, esta es mi bicicleta, tiene unos aros que no son los aros que trae, son unos aros especiales, mayormente que son aros de carbón, son unos aros con un perfil alto que es especial para ir contra el viento y para tener un mejor desarrollo en el terreno plano. Es una bicicleta que es de freno de disco, tiene 12 velocidades, tiene un piñón 32, 32-10, con un plato 50, un plato 50 grande y un plato pequeño número 37 con, por ejemplo, esta parte que aquí está dorada, es una parte que es en cerámica especial que se le pone aparte para que la bicicleta pueda tener un mejor desplazamiento. Es una bicicleta electrónica, mayormente, por ejemplo, los cambios son vía Bluetooth que se pasan y igual que los pedales, son unos pedales Durael, son los pedales más livianos que hay en el mercado en el momento, que es para tener también menos peso en la bicicleta, igual que el asiento, el asiento viene siendo un asiento en carbono, también lo usamos así para tener menos peso, igual que esta parte de aquí también, que es la tija del asiento, también son en carbón, y también, por ejemplo, tenemos lo que es el timón, estamos usando un timón lo que viene siendo integrado, muy diferente a los timones diferentes, a los otros timones que son, que traen una espiga y timón aparte, este es un timón integrado, full carbón también, tratando de tener una mejor posición en la bicicleta y también para tener menos peso, igual que la manecilla también, son hidráulicas, aquí están los cambios, que son los cambios electrónicos, y son también de disco, que, por ejemplo, tenemos una mejor frenada, no importa que esté lloviendo, si está lloviendo igual como si estuviera seco, pues la bicicleta siempre te va a la frenada igual, aquí tenemos el Garmin, que es donde, por ejemplo, puedo llevar el control de todo lo que voy haciendo, de los kilómetros, de la caloría, de mi frecuencia cardíaca, llevo el control de lo que viene siendo mi potencia, todo, te llevo un control de todo, y tengo mis luces, por ejemplo, si te lo coge a uno un poquito en la noche, por ahí uno prende su luce y ya tiene como llegar a la casa. ¿Qué tipo de gomas y cuadro utilizas? Por ejemplo, las gomas vienen de diferentes tamaños, por ejemplo, yo ahora mismo tengo mi bicicleta, una goma son número 28, por ejemplo, vienen 21, vienen 23, vienen 25, yo la uso mayormente de ese ancho para evitar pincharse uno más y tener más estabilidad también sobre la bicicleta, y, por ejemplo, tengo un cuadro carbón, que es una edición especial, que solamente en el mundo hay como 50 cuadros solamente de eso, y mayormente se está usando más el cuadro de carbono porque es más flexible, por ejemplo, en la parte de la vibración se siente menos, y es más rígido en la parte cuando se le aplica más potencia a la bicicleta. ¿Cuándo hay que llevar casco en la bicicleta? Bueno, por ejemplo, mira, el ciclista siempre, siempre que vaya a salir, siempre, lo primero que debe hacer de salir de antes de su casa es ponerse el casco protector, porque es la seguridad de que no te vaya un golpe muy fuerte en la cabeza si pasa una caída o pasa cualquier cosa. Lo principal es siempre usar el casco protector, no importa donde quiera que vaya. ¿Se puede llevar casco de moto en una bicicleta? Por ejemplo, el casco de motores va a ser siempre muy difícil porque es un casco mucho más pesado, no tiene la misma ventilación que uno de ciclismo. Solamente se usa uno que son parecido a lo de motores, que es lo que usan los enduro, y se usa solamente para el montambar cuando son eventos de descenso. De lo contrario, no es recomendable usar un casco de motores en bicicleta de ruta ni montambar en rutas normales. ¿Puede un ciclista circular por autopistas y autovías? Sí, claro, por ejemplo, siempre se puede un ciclista transitar por dos rutas como la autopista o los ciclorrutas, sí, por ciclovita, por ejemplo, siempre manteniendo las reglas, nunca andar fuera de la línea blanca que está de la izquierda, siempre andar por el café derecho, que es mayormente el carrique y siempre usamos los ciclistas para evitar que los vehículos no pasen muy secas. ¿Cuál es la dinámica para circular en pelotón? Bueno, por ejemplo, la dinámica para andar en un pelotón es que tenéis mucha precaución, muy cuidado siempre, por ejemplo, lo más recomendable es andar del lado derecho o del lado izquierdo para si hay alguna caída o si no avisan el hueco. Uno puede estar atento y no estar involucrado en lo que viene siendo la caída. Por eso, si va en el medio del pelotón, tiene que ir muy despierto y muy atento a los bandazos que dan adelante y a todo lo que pasa, porque mayormente cuando tú vas en el medio del pelotón no te da cuenta de lo que va pasando adelante y puede estar involucrado en cualquier caída. ¿Cuál es la velocidad máxima para circular en pelotón? Bueno, por ejemplo, parte de la medida de la seguridad que siempre deba llevar a un ciclista, por ejemplo, es siempre usar su carco protector, saber cuáles son las rutas que va a tomar antes de salir de su casa para que no sean rutas muy peligrosas, que sean muy transitables. Por ejemplo, siempre mantener su derecha. Si vienen en la misma autopista, siempre trata de nunca ir hacia la izquierda porque es donde mayormente pasan los vehículos. Y si tú vas siempre a tu derecha, siempre entre más lejos los vehículos y va a ser mucho mejor. ¿Cómo debe ser la vestimenta de un ciclista? Por ejemplo, la vestimenta de un ciclista, por ejemplo, va la zapatilla, la media, la pantaloneta, la camiseta, los guantes, el carco, los lentes. Y, por ejemplo, hay muchas diferencias entre usar una pantaloneta de ciclismo y un pantalón. Porque, por ejemplo, la pantaloneta te permite a, por ejemplo, que no te peile. Si tú, por ejemplo, la usas una pantalon, no hay más, sabes que vas a llegar un poco pelado entre las piernas y la comodidad. La comodidad va a ser mucho, muy diferente también. Si tú usas una camiseta de ciclismo, vas a usar un suelo normal. Porque la tranquilidad y la comodidad se sienten demasiado, demasiado, se sienten de diferente. Y, por ejemplo... ¿Qué consejo nos darías a los fans de ciclismo para ser más efectivos en sus montadas? Bueno, mi consejo para tener un mejor rendimiento viene siendo, por ejemplo, la alimentación. Tiene que ver mucho también con lo que es el atleta. La alimentación, si llevan una alimentación balanceada, va a tener un mejor rendimiento durante la bicicleta. Y, para el mismo ciclismo, por ejemplo, saber cómo entrenar. No solamente salir a montar bicicleta, no. Tienen que tener un balance de los mismos entrenamientos. Por ejemplo, algún entrenamiento plano, otro entrenamiento que sea ondulado, otro entrenamiento que sea en montaña. Siempre tratar también de tener un millero o algo donde tú puedas llevar un control de todo lo que vas haciendo. Para que sepas en cuánto siempre vas a llevar tus pulsaciones de corazón. Tu calorías que vas quemando. La hora. Todo lo que vas haciendo a diario. Es bueno que tengas un control de todo eso y al final siempre vas a tener un mejor rendimiento. No es aceptación, por ejemplo, a todo el público. Por ejemplo, a los seguidores de ciclismo. No solamente en ciclismo, sino en deportes generales. Sobre todo los que siguen haciendo deporte. Ya que el deporte es algo sano que siempre los va a ayudar a mantener una mente ocupada en algo bueno. Y es lo más recomendable para la salud. Una cosa es que el cuerpo siempre se lo va a agradecer a las personas que hagan deporte. Porque siempre va a ser una persona que va a estar al 100% de salud. Diferente a una persona que no haga deporte, siempre van a estar sufriendo de muchos problemas. Le solto a todo el público que siempre haga deporte. Ciclismo de ruta. Como te mencionaba antes, es la modalidad original. Nació en 1868 y consiste en recorrer una distancia determinada en una carretera. Generalmente se lleva a cabo en fases con diferente nivel de dificultad. Ciclismo de pista. Se originó gracias a la carrera de 6 días en Londres de 1878. Donde los ciclistas tenían que pedalear 18 horas seguidas durante 6 días. Era una prueba de resistencia más que de velocidad. Sin embargo, era exageradamente larga y se adaptó para poder realizarse en un espacio controlado. Lo que dio paso a la celebración de campeonatos mundiales a partir de 1893. Ciclismo de pista.